Para que te quedes tranquila Ya jamás volveré Y puedes hacer de tu vida Lo que quieras no lo veré Para olvidar tus caricias Lejos, muy lejos me iré Solo con mis recuerdos Ya jamás volveré Mi pena no la sentiré Si trato de olvidarte pronto A otra quizás amaré Que no deje mi corazón tan roto Mi pena no la sentiré Si trato de olvidarte pronto A otra quizás amaré Que no deje mi corazón tan roto Mi pena no la sentiré Mi pena no la sentiré Gracias por ver el video